El nivel de contagio de coronavirus en esta área con gran población hispana es tan alto que las autoridades han tenido que colocar estos anuncios que advierten del serio peligro. Se está subiendo a través los números en unas cifras muy pero muy elevadas, en las cuales son muy preocupantes. En este distrito viven unas 222 mil personas. Aquí se han registrado más de 45 mil casos de 850 muertes a causa del COVID-19. Por eso la oficina del concejal Gil Cedillo ha colocado los anuncios no para alarmar, dicen, sino que para informar a la gente. Pues tomar conciencia de que estamos en una zona de alto riesgo. Para que hagan caso de quedarse en casa, dice, y que si salen, tomen las medidas de salubridad necesarias. Sí, esto es de los más peligrosos de esta área. Creo que por lo que hay mucha gente, pues la gente no hace caso. Están ahí en todas partes, vendiendo y andan para allá, para acá. Mientras tanto, en el estadio de Los Dodgers de Los Ángeles y en otros lugares acondicionados por las autoridades, miles de personas de 65 años de edad o más llegan cada día con la esperanza de obtener la vacuna contra el COVID-19. Los primeros días hubo quienes tuvieron que esperar hasta 5 horas para ser vacunadas, debido a que muchos de ellos no habían hecho cita porque no sabían cómo hacerla vía Internet. Pero llegaron a ser de 20 personas o decenas de personas a miles de personas que llegaban sin cita. Y entonces eso aglomeró el sistema. Por lo que ahora solo atienden a las personas con previa cita, que pueden hacer por Internet o por teléfono. Se ha agilizado el sistema al punto que en 30 minutos estamos llevando a la persona desde que entra, se registra y vuelve a salir. Lo que les preocupa es que tienen solo vacunas suficientes para una semana. Según nos explica el portavoz del Departamento de Bomberos, ya tienen citas programadas hasta el día 30 de enero. Por ahora no van a aceptar más, sino hasta cuando reciban un nuevo lote de vacunas. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.